Ahora vamos con la pulsera que mi esposo compró, que es la que tiene pesitas, vean aquí está la pesa, vean es una pesita, una mancuerna más bien, una mancuerna, que bonita no, o sea la verdad llama la atención, se ve lindo, se ve bonito, pero igual no le duró nada chicas, nada. Ahora inmediatamente esto se le reventó, es de un material igualito, lo mismo que es el de la calavera, porque lo mismo le pasó a la de la calavera chicas, que les hice una reseñita, igual se le reventó, miren es un material, no es plástico, sino que es como hilo, pero no sé qué tipo de hilo, vean, a ver, vean aquí está la, las cositas es que cuelgan, ahí van metidos los estos, las piedritas, bolitas, pero igual se reventó de acá, y aparte, aparte, aparte chicas, vean que horrible se ve el material, vean, se despinta, se mancha, se pone verde, de hecho le manchaba la mano, vean aquí está despintado, le manchaba la muñeca de verde, horrible, igual mis niñas, pulseras para caballero, jamás compren en Arabella.